Vamos a reanudar esta primera sesión del Congreso y lo hacemos con una ponencia magistral a cargo de Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, que nos va a exponer los riesgos económicos y geopolíticos para la recuperación económica. Le acompaña Juan Rafael Leal, vicepresidente de Cooperativas Agroalimentarias de España y presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Bueno, ¿se nos oye o cómo va esto? Bueno, pues buenos días a todos. Llevamos varias ponencias a lo largo de la mañana donde hemos intentado analizar de manera precisa cuál es el entorno español y el europeo para el sector agroalimentario. Sin embargo, se nos pasaba algo importante, que es que el mundo cambia cada cuatro días y desde que se planteó este Congreso, bueno, pues todos sabemos lo que nos ha pasado. Estamos en el momento más delicado, creo yo, de la agroalimentación en Europa por el estallido del conflicto, por la invasión de Rusia a Ucrania. Los efectos de la guerra y su impacto en la configuración de la geopolítica será algo clave para conformar las relaciones comerciales del futuro y el ritmo de recuperación o no de la economía. Bueno, para hablarnos de todo esto hemos querido traer a un observador y analista de prestigio del Instituto Elcano. Federico Stenberg, bienvenido al Congreso de Cooperativa. El señor Stenberg, yo te llamo Federico porque además lo de Stenberg es muy complicadito, es muy complicadito. Es un hombre, como vemos, joven y tremendamente capaz. Es investigador principal del Real Instituto Elcano, doctor y profesor de análisis económico de la Universidad Autónoma de Madrid, pero además asesor de Josep Borrer, vicepresidente y alto representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Comisión Europea. Con esta introducción no vamos a nombrar sus méritos curriculares porque tenemos poco tiempo y puede ser peor. Pero bueno, he sido consultor del Banco Mundial, Naciones Unidas y conferenciante prestigioso. No nos dará tiempo Federico para contestar las preguntas, las recogeremos y luego nos las vas a contestar. Tienes la palabra Federico. Me voy a levantar. Muchísimas gracias, buenos días. Lo primero es un placer estar en este foro. La verdad que yo he asistido a varios foros y he dado conferencias en varios, digamos, modelo económico de cooperativas del que conocía poco hace unos años y del que cada vez conozco más y me parece realmente algo fabuloso y que además, por lo que voy a comentar del tipo de reacción y de cooperación y de colaboración entre distintos actores en la sociedad ante la inflación, la guerra, los cambios geopolíticos, creo que es especialmente poner en valor. Así que un placer. Tengo un reto un poco complicado porque yo tenía 35 minutos y me han dicho que tengo que hacerlo en 15. Así que voy a correr un poco. Voy a pasar un poco más rápido por los datos y tal. La presentación estará disponible y voy a intentar centrarme en las ideas. Y básicamente lo que quiero es hablar de tres cuestiones y os adelanto los mensajes principales. En primer lugar, ¿dónde está la coyuntura económica global a día de hoy y cuáles son los riesgos? Y aquí la idea central es que 2022 todavía va a ser un año de crecimiento intenso. Lo que pasa es que va a ser mucho menos intenso de lo que habíamos esperado y con mucha más inflación de lo que habíamos esperado y que tenemos una serie de riesgos cada vez más encima nuestro que vale la pena tener muy presentes y analizar qué perspectivas puede haber para atajarlos. Guerra en Ucrania, impacto en los precios de energía, inflación más general y el impacto que eso tiene sobre la política monetaria y las subidas de tipos de interés. Desaceleración económica en China, que nos pilla muy lejos pero que tiene un impacto muy grande, como intentaré explicar. Y otras cuestiones adicionales que nos devuelven a un escenario de bastante más incertidumbre que con el que empezamos el año, que si recordáis 2022 iba a ser un año fabuloso y de repente nos han empezado a pasar unas cuantas cosas que van a estar desacelerando el crecimiento. Segundo tema que quiero tratar, cómo está la geopolítica global, lo que titulo aquí la vuelta de la geopolítica. Y aquí lamentablemente, y creo que desde España y desde la Unión Europea no está de más decir que lamentablemente, tenemos un escenario en el que cada vez nos va a resultar más incómodo a los europeos movernos, que es el escenario en el que vamos a estar sustituyendo lo que solemos llamar el orden liberal multilateral, donde las reglas funcionan, el estado de derecho es confiable, la diplomacia y las instituciones funcionan más o menos bien, como lo hacen en la Unión Europea y como lo han hecho a nivel internacional durante varias décadas después de la Segunda Guerra Mundial, a un escenario donde la vuelta de la geopolítica dura, de lo que llamamos la competición entre grandes potencias, hace que tengamos de alguna manera un debilitamiento de la cooperación internacional, ya sea en el marco del G20, de las Naciones Unidas, de otros ámbitos, esperemos que no, de la Unión Europea. Y en ese ámbito, digamos que las empresas y los ciudadanos tienen muchas más incertidumbres y sobre todo los europeos, que habíamos intentado, digamos, desterrar dos conceptos con el proceso de construcción europea, que eran el nacionalismo y el imperialismo, y que son dos conceptos que vuelven con fuerza a las relaciones internacionales. El máximo ejemplo es Putin, pero también cuando miramos a China o incluso cuando miramos a Estados Unidos, más allá del ejercicio de cooperación transatlántica de la cumbre de la OTAN de estos días, pues también hay que tenerlo muy presente. Y por lo tanto, hay que adaptarse y ahí necesitamos más herramientas desde la Unión Europea. Está esta broma que dice que en la Unión Europea hay dos tipos de países, los que son demasiado pequeños para la globalización y los que todavía no se han dado cuenta que son demasiado pequeños para la globalización. O sea, ni Alemania, ni Francia, ni por supuesto el Reino Unido, que lo va a ir descubriendo en los próximos años, es suficientemente grande para este juego de rivalidad de grandes potencias, como lo son Estados Unidos, China, India u otros grandes países. Por lo tanto, más nos vale ese fortalecimiento, creo yo, a nivel europeo. Y por último, el tercer tema que quiero abordar es el futuro de la globalización y el reequilibrio entre el Estado y el mercado. Hemos vivido desde la caída del muro de Berlín, los últimos 30 años o si queréis ponerlo en la crisis financiera, un periodo que solemos llamar de hiperglobalización, es decir, un aumento muy significativo de los flujos comerciales, los movimientos de capital, la inversión directa exterior, las migraciones y seguramente estamos llegando a un punto en el que vamos a una moderación del ritmo de globalización o incluso desglobalización en algunos ámbitos, regionalización en algunos ámbitos y eso se ve acompañado también por un cambio en las ideas dominantes en las políticas económicas. Esa hiperglobalización vino más o menos acompañada de lo que a veces se llama el neoliberalismo, que es una palabra un poco confusa, pero para que nos entendamos, más mercado menos Estado. Esto no es así, el mercado y el Estado son complementarios y en sector como el agroalimentario se ve clarísimamente, pero posiblemente vamos a una época en la que va a haber más Estado y menos mercado y voy a intentar explicar un poco en qué consiste eso. Por lo tanto, estas son las tres, digamos, cuestiones que quiero abordar y ahora intentaré desglosarlas dentro de lo que cabe con el tiempo que tengo. Primero, ¿cómo está la economía global? La economía global vuelve a caracterizarse después de un 2020 de hundimiento profundo por la pandemia, de un 2021 de recuperación muy fuerte, pero no igual en todos los lugares. En Estados Unidos, por ejemplo, mucho más fuerte que en Europa, ya recuperaron los niveles prepandemia el año pasado. Nosotros no y en concreto España o Italia no, porque nos pegó más fuerte, dada nuestra estructura productiva, el COVID y básicamente el año de recuperación del turismo de verdad va a ser este año y este año en España sí que lo va a ser. Pero de alguna manera, cuando estábamos con una perspectiva, como digo, muy buena, de que 2022 iba a ser un año de mucho crecimiento, empezábamos el año pensando en un 7%, vuelve este concepto que los economistas de alguna manera empezamos a manejar al principio de la pandemia que se llama la incertidumbre radical. La incertidumbre radical quiere decir que va a ser muy difícil saber cuánto vamos a crecer porque los determinantes de cuánto vamos a crecer o de cuánta inflación va a haber no tienen nada que ver con cosas que podamos entender bien. Es decir, ¿qué decide hacer Putin? Por ejemplo, si corta el gas a Europa mañana, la recesión en Alemania es inmediata y por lo tanto al resto no es el escenario base, pero podría ocurrir. O por otro lado, si la pandemia sigue en China con la variable Omicron, que está muy fuerte allí y que la vacuna china no funciona suficientemente bien para parar los contagios y por lo tanto siguen con la política de COVID-0, que la han establecido en Shanghái, pero la están extendiendo a otros lugares, eso puede otra vez generar parones económicos en Asia que nos contagien. Por lo tanto, es difícil vislumbrar cómo va a ser el crecimiento. Lo que sí sabemos es que vamos a crecer menos de lo previsto, en media podemos hablar de un par de puntos menos de lo previsto, aunque va por países, y vamos a tener más inflación de la prevista. Aquí os pongo una serie de datos, por supuesto la economía rusa se va a caer entre un 10 y un 15% este año por las sanciones, pero básicamente este es el escenario. Y los riesgos para este crecimiento además están sobre la mesa y son complicados. Primero, la propia guerra de Ucrania, luego hablaré de la geopolítica de la guerra de Ucrania, pero si nos centramos solo en la economía, Rusia y Ucrania son muy pequeños para el PIB mundial, menos del 2% del PIB, pero son sistémicos en determinados elementos que pueden afectar al conjunto de la economía mundial. Acordaos cuando quebró Lehman Brothers, que decíamos que no era un banco muy grande, pero era un banco tan interconectado que su quiebra supuso un parón en la circulación financiera del mundo. Pues aquí hay algo parecido porque ya se había energía, gas, fertilizantes, alimentos, petróleo, Rusia y Ucrania son sistémicos. Y aquí el problema que tenemos es, lo que ya sabemos, es que se viene una crisis alimentaria global en los países en desarrollo que dependen del trigo, no del arroz. Aquí tenemos distintos indicadores de precio, como veis aquí el arroz no ha subido con tanta intensidad el trigo. Sí, esto es especialmente preocupante para los países del norte de África, pensemos en Egipto, 100 millones de habitantes con un consumo de trigo muy importante, que pueden generar tensiones sociopolíticas como las que vivimos en las primaveras árabes hace unos 10 años, ahora os acordaréis. En casa esto también lo vamos a vivir, ya lo estamos viviendo vía inflación, lo que pasa es que aquí hay más mecanismos de contrapeso o de ajuste, aunque todos nos estamos apretando, digamos, el cinturón. Porque básicamente lo que significa es que el aumento de los precios nos genera un empobrecimiento generalizado a todos los países que somos importadores netos de energía o de alimentos, como nos pasa a los europeos. Además sabemos que el conflicto no se sabe muy bien cuánto va a durar, de hecho es posible que se enquiste y hay una serie de riesgos adicionales, pero como se ha mencionado en una de las ponencias de la mañana, tal vez lo más importante es ese impacto sobre las expectativas. La gente está empezando a estar pesimista por la incertidumbre que se genera, tanto por la guerra en sí, que a nosotros nos pilla un poco más lejos, aunque no debería mentalmente, como por esta situación de incertidumbre generalizada. Segundo tema, la inflación. La inflación, como sabéis, es algo que nos ha sorprendido porque la inflación no ha estado en el debate público en los últimos 20-30 años. Hemos vivido una etapa de precios muy bajos, incluso con tipos de interés muy bajos y era un problema esto para los bancos centrales. La inflación es un fenómeno global, como veis aquí la inflación está acelerándose en todo el mundo, la normal y la subyacente, las dos, salvo en China y la razón por la cual no hay inflación en China es la mala razón, que como están bastante confinados la actividad económica está parada y no hay inflación, aunque ya está empezando a acelerar. En España el dato de ayer del 10% es bastante preocupante. La inflación digamos que tiene un componente de demanda y un componente de oferta y desgraciadamente tenemos la tormenta perfecta donde tenemos los dos componentes. La inflación de demanda es que hemos metido mucho dinero en la economía vía política monetaria expansiva, liquidez, compras de deuda, los bancos centrales y mucha política fiscal expansiva que tuvimos que hacerlo y estuvo bien hecho para paliar los efectos de la pandemia. Pero ahí digamos que esto al final va saliendo como cuando metes mucha presión y abres el ketchup y salta, es una explicación que daba un economista del Banco Central Europeo hace poco, cuando metes tanta demanda tiene que salir. En Estados Unidos la inflación sobre todo es de demanda porque los estímulos fiscales fueron todavía mucho más brutales que los que tuvimos en Europa. Pero el problema es que también hay inflación de oferta. La inflación de oferta viene porque te sube el precio de las cosas que importas, energía, materias primas, gas, petróleo, etcétera. Y en Europa la inflación es más de oferta que de demanda y esto es especialmente peligroso porque la inflación de demanda se frena subiendo los tipos de interés, ¿no? Enfriando la economía, generando una recesión suave, pero la inflación de oferta no se resuelve subiendo los tipos de interés porque tiene que ver con que es un shock de términos de intercambio en el que nosotros nos hacemos más pobres y los saudíes, los cataríes, los rusos que nos venden energías, se hacen más ricos. Es un juego de suma cero. Y por lo tanto, aunque Europa va a tener que subir los tipos de interés para evitar esto que llamamos efectos de segunda vuelta, que se anclen las expectativas de inflación al alza, es más difícil para Europa controlar la inflación, aunque la inflación en Europa es más baja que en Estados Unidos porque la parte de inflación de demanda en Europa afortunadamente es más baja. ¿Qué van a hacer los bancos centrales? Ya lo estamos viendo. Van a subir los tipos de interés y aquí nadie lo sabe, como he dicho, pero el escenario base yo diría es que en Estados Unidos vamos a tener una recesión suave el año que viene. Ojo, recesión suave es una recesión de un par de trimestres decreciendo un 0,5. Las dos últimas recesiones que hemos tenido, la del COVID del 2020 y la crisis financiera, crisis del euro de 2008, 9, 10, 11, 12, fueron recesiones terribles, duraderas, atípicas y que nos generaron un montón de cicatrices en la economía y en la sociedad. Esta debería ser una recesión un poquito más suave, más de libro. Estados Unidos tiene una tasa de paro del 3,6, una recesión suave le puede subir la tasa de paro al 4,5, no es traumático y es la manera de enfriar la economía. El tema es qué va a pasar en Europa y en Europa tenemos un problema adicional que es que, como no somos una unión política, a medida que el Banco Central Europeo empiece a subir los tipos de interés, podría suceder que hubiera esto que en fino se llama fragmentación financiera y en no tan fino se llama que suba la prima de riesgo de Italia y de España como pasó en 2012. Yo creo que eso puede suceder y que el Banco Central Europeo está preparado para frenarlo. Ha anunciado el Banco Central que está preparado para, a la vez que suben los tipos de interés, qué es lo que tiene que hacer y vamos a ver hasta dónde llegan. Se habla del 2,5 como punto de llegada, en Estados Unidos un punto de llegada del 3,5 tal vez, que sería volver a tipos de interés más normales, no como en estos últimos 15 años que han sido muy bajos, pero básicamente el BCE tendrá que, si hay especulación en los mercados contra la deuda pública de algunos de los países, comprar de manera selectiva deuda española, italiana, es decir, más candidatos los italianos que nosotros, diría yo, porque tienen mucha más deuda que nosotros y porque cuando se vaya Mario Draghi del Quirinale no está muy claro quién va a gobernar Italia. Las elecciones darían seguramente un gobierno de extrema derecha populista antieuropeísta y aquí eso no es el escenario en ningún caso, sea con este gobierno o con el siguiente, el europeísmo y el compromiso con la Unión Europea es muy grande y, por lo tanto, yo creo que en eso hay que ponerlo en valor, pero básicamente vamos a tener que ver si se pone algún tipo de condicionalidad adicional a la de los fondos europeos por esas compras de deuda pública que se tengan que hacer si las primas de riesgo en el sur de Europa se disparan. Y esto es algo que, por lo menos, hemos aprendido la lección de la última crisis financiera. No hay apetito, creo yo, en Alemania, en Holanda, en los países duros, por repetir la experiencia de la crisis del euro, que fue muy traumática, así que se hará, lo que pasa es que tenemos que estar atentos. Y esto, bueno, me lleva a, básicamente, que en España tenemos que aprovechar, por si hay menos crecimiento, que lo habrá. Yo, personalmente, creo que los problemas los vamos a ver a finales de año o el año que viene. Creo que el turismo va a ser muy bueno este año en España. De hecho, creo que podemos cerrar el año, a lo mejor, creciendo a ese 4% que ahora mismo dan las instituciones, no el 7% que pensábamos a principios de año, pero para nada una recesión, es decir, seamos razonables, este año vamos a crecer bastante, pero, por otro lado, es verdad que, a partir de que pase el verano, si siguen los precios de la energía, si sigue la guerra, etc., elevados, y si los tipos de interés empiezan a subir y hay problemas de financiación para las empresas, pues podemos tener, digamos, una serie de problemas financieros, de impagos y de este tipo de cuestiones en el primer semestre del año que viene. Por eso es muy importante que aprovechemos, de verdad, esta maravilla que hemos conseguido, que es el Plan de Recuperación y Resiliencia, que conocéis bien y no me voy a meter en él, solo decir que el segundo desembolso, el de los 12.000 millones, llega en junio, ya vino el de 10.000 millones adicionales y el de 9.000 millones el año pasado. El plan está empezando a coger velocidad de crucero, aquí tenéis las cifras, son muchísimos millones, de hecho van a ser 8.000 millones más de lo que nos dijeron de los 140.000 el año pasado, porque se han recalculado los números con la tasa de crecimiento español, que ha sido menor de lo previsto en 2021. Aquí lo tenéis en perspectiva comparada, la cantidad de fondos europeos que van a llegar, algo brutal, maravilloso, que tenemos que aprovechar e utilizar bien y que además viene con una serie de reformas que yo creo que son bastante claras de qué es lo que la economía española necesita. Yo creo que lo bueno del plan de recuperación es que es un plan de medio y largo plazo a implementar de aquí hasta el 2027 y que yo creo que si lo hubiera hecho otro gobierno sería un 80% igual, porque el plan dice que las pensiones tienen que ser sostenibles, hay que hacer una reforma de pensiones, que el mercado laboral no funciona bien, hay que hacer una reforma laboral, que se ha hecho, otra cosa es que otro gobierno hubiera puesto el énfasis en otro sitio, pero la economía española está sobrediagnosticada, sabemos lo que nos pasa y tenemos unos incentivos para poder asegurarnos que lo vamos a poder reformar y vamos a evitar básicamente que se hunda la inversión pública como nos pasó después de la crisis anterior y a mí lo que me preocupa del plan de recuperación, que además tiene un PERTE del sector agroalimentario, que vosotros conocéis posiblemente mejor que yo, es que no vamos a ser capaces de gastarnos todo el dinero a tiempo, es decir, el problema es de absorción y de capacidad de ejecución de los fondos en la administración central, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, básicamente necesitamos acelerar, porque esto es un montón, hay que hacerlo bien, pero oye, que estos sean los problemas, seguramente pediremos un año más para gastárnoslo y lo acabaremos gastando como lo hemos hecho en cosas que tienen sentido, por supuesto, digitalización, sostenibilidad y todo lo demás. Bueno, me quedan cinco minutos. Geopolítica. El tema de la geopolítica, como digo, es que hemos pasado de esto que llamábamos el orden liberal internacional e incluso desde el año 89 al año 2001, a los atentados del 11-S, se hablaba más bien de el momento unipolar, o sea, la hegemonía de Estados Unidos, a un momento en el cual retorna la rivalidad entre grandes potencias, se erosiona, se corroe el multilateralismo y la cooperación internacional, el sistema de reglas, y eso genera impredictibilidad para las empresas y los ciudadanos que se quieran mover en el entorno internacional y sobre todo más allá de la Unión Europea. Y esto es complicado y el ejemplo mayor de esto es la invasión rusa de Ucrania, que es una violación del derecho internacional de primera magnitud, y bueno, pero a partir de ahí tenemos una OTAN fortalecida, como se ha visto este fin de semana, este ayer y antes de ayer. La Unión Europea, lo único bueno que tiene la guerra, si queréis, que no tiene nada de bueno, es que la Unión Europea ha reaccionado de manera cohesionada y aunque no hay una política exterior común, todos los estados se han puesto de acuerdo para estar de acuerdo y no vetar, que es el problema de la política exterior europea, que necesita consenso, las decisiones sobre sanciones, sobre ayuda a los refugiados, sobre mandar armas, mandar munición, mandar financiación. Estados Unidos, ojo, está como está porque está Biden en la Casa Blanca, con un presidente republicano o un Trump que podría volver en 2024, muy posiblemente, y esto es algo que los europeos tenemos que saber, podría ser perfectamente que hubiera dicho, me gusta el mundo de los hombres duros y las áreas de influencia, Putin, Europa es tu área de influencia, toda tuya, no te metas en la mía, que es América, o yo me voy a pelear con China de quién es el Asia-Pacífico. Y esto, bueno, pues, seamos conscientes de ello. Y para eso tenemos que avanzar, seguramente, en más integración europea y va a haber más gasto en defensa, porque la seguridad que la hemos dado por sentada en Europa, afortunadamente, durante mucho tiempo, pues ahora, vamos, es más complicado. Y luego tenemos otro tema que yo creo que hay que resaltar, y es que, aunque básicamente esto lo vemos como un Occidente contra Rusia o contra Rusia y China, en el mundo hay mucha más gente. Y hay un montón de países muy poblados, India, Sudáfrica, Indonesia, Brasil, etc., que a veces se los llama el sur global, que son países que dicen, esto no va conmigo, yo soy como el bloque de los no alineados, si os acordáis de la época de la Guerra Fría. Y, por lo tanto, tenemos un Occidente que está muy cohesionado ahora, vamos a ver cuánto dura esto, esperemos que mucho, pero cuanto más larga sea la guerra, más difícil va a ser mantener la cohesión dentro de la Unión Europea. Sabéis que dentro de la Unión Europea hay países que, digamos, son más duros con Rusia, básicamente los del este y, bueno, y los más atlantistas, España está ahora mismo entre ellos. Y luego están Francia y Alemania, que querrían un acuerdo más rápido, Italia también, para que el precio de la energía bajara y, aunque eso signifique hacer ciertas concesiones a Putin, o sea, que es complicado. En todo caso, este tercer grupo, que a lo mejor son 3.000 millones de personas, opinan que este mundo de bloques no es, digamos, lo deseable. Y, por lo tanto, también tengamos en cuenta esta otra visión. Y China, que en realidad es el kit de la cuestión, la rivalidad entre grandes potencias de la nueva geopolítica, básicamente es una cuestión entre China y Estados Unidos, lo que pasa es que Rusia se ha metido por el medio y Putin sí que habla el lenguaje del poder, muy claramente, pues sí que tenemos una sensación en la cual esto está muy cerca y Putin es una amenaza, y lo es realmente para Europa, pero el juego de largo plazo es China-Estados Unidos. Y, de hecho, si dividimos así el mundo, cosa que, como digo, no es necesariamente como hay que hacerlo, todavía Occidente es mucho más grande, aquí está en términos de PIB, pero la suma de Rusia y China ya es el doble de lo que era hace 20 años. En todo caso, la rivalidad fundamental es entre China y Estados Unidos, China no para de crecer, ahí tenéis una comparativa de crecimiento histórico con Estados Unidos, como le ha casi sobrepasado, le ha sobrepasado en tamaño de su economía ya, si lo medimos a paridad de poder adquisitivo, en tipos de cambio de mercado todavía no, y Estados Unidos no puede soportar, si tenéis amigos americanos lo sabréis, los americanos no pueden soportar no ser los número uno, y como lo llevan siendo desde hace mucho tiempo, pues lo llevan muy mal. Y los chinos consideran que hay que rehacer el orden internacional asumiendo sus valores y que esto de que Occidente vaya diciendo que ellos son un sistema político moralmente inferior porque no respetan los derechos humanos o que, digamos, su modelo no funciona. Dicen, no, yo lo hago a mi manera y fijaros que a lo mejor hay países africanos, hay países asiáticos que me quieren emular a mí. Es esta tensión entre democracias y autocracias que se planteó ayer en la cumbre de la OTAN en varios momentos. En todo caso, Biden ha comprado el diagnóstico de Trump de que China es la mayor amenaza para la hegemonía de Estados Unidos de la historia, mucho mayor de lo que nunca fue la Unión Soviética, y China se está intentando defender buscando nuevos aliados. Cosa que no le resulta fácil. Y en este contexto vamos a tener, digamos, más desglobalización, como voy a decir ahora. De hecho, entrando en el último tema, que tenemos que ir cerrando ya, básicamente todo esto que yo os estoy contando alimenta un reequilibrio de más Estado, más regulación y menos mercado, y también un reequilibrio de algunos elementos de las cadenas globales de suministro, la globalización, etc. Por supuesto, el comercio internacional, que como veis ahí ha crecido de manera muy intensa y se ha frenado en los últimos tiempos, no va a seguir creciendo, pero tampoco es muy posible que se vaya a hundir. Vamos a tener elementos donde el comercio internacional se va a acelerar, todo lo que tiene que ver con el comercio digital y de servicios, pero al mismo tiempo, la pandemia nos puso sobre la mesa los temas de la vulnerabilidad estratégica de algunos productos clave, del just-in-time al just-in-case, y luego, finalmente, termino con esto, finalmente tenemos una serie de fuerzas proteccionistas, de controles de capital, de cerrarse el French Shoring, comerciar más con tus vecinos o con tus países aliados que con otros, y por lo tanto, vamos a un mundo posiblemente con menos globalización, con más Estado, con más impuestos, creo yo, a medio plazo, con más gasto en defensa, con más regulación y con más gente que le pide al Estado que le proteja. Por lo tanto, en síntesis, la macro está muy incierta, pero vamos a seguir creciendo, menos de lo esperado y con más inflación de la esperada. Básicamente, España tiene la oportunidad de seguir haciendo reformas y aprovechar los fondos europeos. El mapa geopolítico global está en transformación. Se acabó el mundo feliz de la cooperación que teníamos hasta hace tiempo, hasta hace poco tiempo, y vamos a tener que estar muy atentos para que la Unión Europea pueda jugar en este mundo que va a tener menos globalización, más nacionalismo y más proteccionismo. Muchísimas gracias. Gracias. Yo para terminar, no puedo por menos que agradecerle a Federico a su intervención. Yo creo que nos hemos quedado cortos, Federico, y lo que te pido es disculpas por no poder... Sin problema. Pues venga. Y cualquier otra cosa me preguntáis, me escribís y yo contesto. Federico se queda a comer con nosotros, o sea, que si alguien tiene que hacerle una pregunta o algo de eso, pues mejor que no. Gracias.